La llaman la chupagrasa natural, te adelgaza rápido si la tomas dos veces al día. Ese es el nombre del video que vamos a analizar el día de hoy continuando con la serie de analizando si ciertas bebidas o dietas funcionan o no funcionan. En algunos casos han dado resultados muy positivos pero en otros no han funcionado, veamos que pasa el día de hoy. Este video que vamos a analizar tiene más de 3 millones de visualizaciones en pocos meses y más de 180 mil likes y esto promete que el video del día de hoy va a estar muy bueno. Solamente tienes que dejar un like en este video para que le digas al algoritmo YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Este 2023 te daremos una mano para que tu sueño de estar saludable y fit se haga realidad. Al adquirir tu paquete de citas obtendrás nuestra asesoría completa que incluye plan nutricional, rutina de ejercicios, recetas deliciosas, guía de suplementos y todo completamente personalizado. Tú también puedes tomar la decisión de cambiar tu vida para siempre. Promo válida hasta hoy, 31 de enero. No dejes pasar esta oportunidad, te dejo el link en la descripción. Además de analizar juntos esta bebida, al final del video te enseñaré lo más importante, los resultados de haberla tomado para ver si funciona o no. Aviso, no la tomes más de dos veces al día porque te puede dejar muy muy flaca. Te adelanto algo, una de las participantes no lo tomó dos veces al día, sino que lo tomó tres veces al día. ¿Será que la dejó muy muy flaca? Se conoce como la chupagrasa natural, porque absorbe toda la grasa de tu cuerpo, sobre todo la grasa localizada, llámese la de la barriga, brazos y cuello. Esto pasa si la usas de esta manera. Úsala solo si realmente deseas bajar de peso y lucirás el cuerpo que siempre has querido. Solo debes tomarla así, porque te hace bajar de peso, rápido, para que uses esa ropa que tanto te gusta. Mi vecina la toma y se mantiene joven y sana. Iba a decir algo, pero esto no tiene palabras. Y a partir de ahora sabrás cómo se debe preparar para que elimines esas libras que tanto te preocupan. Para ti será muy sencillo y fácil preparar, porque estos ingredientes por lo general los tienes en casa, por lo que no debes preocuparte por lo económico. Sí, es muy cierto. Esa bebida es 100% económica y los ingredientes son fáciles de conseguir. Comúnmente es algo que nos limita cuando se habla de métodos para perder peso. Me muero de ganas de saber cómo va a quedar esa persona que está enseñando cómo se coge la grasa al final del video, después de tomar la bebida. Si deseas en realidad bajar la panza y seguir perdiendo peso de forma continua y natural, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que sigas... Toda razón en lo que dices, dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita. Antes de que te suscribas al canal, algo muy importante. En este canal hablamos mucho de ciencia, de la nutrición correcta para bajar de peso, entrenamiento, así que si es un tipo de contenido que te gusta ver, no solamente recetas mágicas que tal vez funcionen, tal vez no funcionen, ahí suscríbete al canal porque esos temas es lo que mayormente hablamos aquí. De inmediato te diré qué debes hacer con la avena para que bajes de peso sin darte cuenta, con solo tomar este batido así, de esta manera. Es toda una pesadilla ver cómo la ropa ya no nos queda como antes, formándose llantitas en diferentes zonas del cuerpo, en especial en la barriga y debajo de los brazos. Sí, eso es bien feo, miren esta foto de aquí, odiaba cómo me quedaba la ropa, pero peor me sentía cuando me sacaba la camiseta. Definitivamente te sientes mejor físicamente, anímicamente y con más autoestima cuando logras bajar peso de grasa, formar músculo, eso es 100% real. El batido de avena es perfecto para solucionar este problema, ya que nos ayuda a adelgazar de forma rápida y segura, pero sobre todo económica. Por esta razón te voy a mostrar paso a paso cómo debes preparar este batido que te hará bajar de peso y desaparecerá esa molesta barriga. Dime en los comentarios si te gusta la avena, de ser así dime cómo la preparas y en qué más la has utilizado. Así que no dejes de ver el video completo. Y los ingredientes a usar son los siguientes, avena integral y agua. Mira el video hasta el final para que veas cómo hago para aumentar el efecto de pérdida de peso, agregando un ingrediente clave que te mostraré más adelante, con el cual lograrás bajar aún más rápido. Antes de decirte las cantidades, quiero explicarte brevemente por qué estos ingredientes te harán bajar tu barriga muy rápido, y lo mejor de todo es que lo hacen sin producir efectos secundarios ni el tan temido efecto rebote. La avena es uno de los alimentos más beneficiosos para nuestra salud. Son muchas las recetas que se preparan a partir de este cereal y las dietas para adelgazar no son la excepción, porque se considera como el aliado por excelencia para lograr bajar de peso, al tiempo que es recomendada por los cardiólogos, ya que tiene la capacidad de limpiar toda nuestra arteria y nuestro corazón de placas de grasa que se han alojado previamente, impidiendo la correcta circulación de la sangre. La avena sí es un alimento que tiene bastantes beneficios. Es verdad que ayuda a reducir el colesterol, pero con respecto al beneficio de que te ayude a bajar de peso, eso no es tan blanco y negro y quiero aclararlo más adelante. La avena es rica en proteínas, que sin duda alguna es una de las propiedades más valiosas de ella. También la avena es muy rica en fibras, lo que nos ayuda a mantener una buena digestión. De igual manera, depura nuestro organismo y regula los niveles de colesterol. Para los que desean adelgazar, uno de sus componentes más importantes es el efecto de esta, sobre el control de los niveles de azúcar en sangre, ya que poseen carbohidratos de absorción lenta. Lo que quizás nunca has escuchado de la avena es que puede ayudarnos en la prevención del cáncer. Es correcto, la avena se considera un carbohidrato complejo de una digestión un poco más lenta y al tener una digestión lenta no produce un pico de glucosa ni un pico de la hormona de almacenamiento de grasa y insulina, pero sí las eleva y eso es un tema muy importante que hay que considerar. Gracias a su gran contenido de sustancias prototípicas, los fotosestrógenos y los granos de la avena se han relacionado. No son fotoestrógenos, son fitoestrógenos y no, la avena no tiene una gran cantidad de fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son componentes de las plantas que asemejan a la molécula del estrógeno que es la hormona femenina. Con la disminución del riesgo de las hormonas relacionadas con el cáncer, aparte de que es buena para el cáncer, también es buena para controlar los niveles de azúcar en sangre, que afecta tanto a la sociedad actual. La investigación con respecto al uso de los fitoestrógenos para prevención de cáncer no está a un 100% completa, porque hay estudios que asocian los fitoestrógenos y el exceso de estrógenos con ciertos tipos de cáncer, como de próstata y mama, mientras que hay otros que dicen que tienen un efecto protector. Y por eso no podemos decir a una ciencia cierta que los fitoestrógenos tienen un efecto protector o que tienen un efecto negativo con respecto al cáncer. Lo más probable es que sí tenga un efecto protector en ciertos tipos de cáncer, mientras que podría aumentar el riesgo en otros. Te dejo los estudios en pantalla y en la descripción también si quieres aprender más sobre ese tema. Pero, ¿por qué es buena la avena para adelgazar? La avena nos permite adelgazar de manera natural y no solo por sus propiedades vaciantes o porque sean buenas para combatir el estreñimiento, tal y como he señalado antes, sino porque además la avena es un excelente remedio si queremos perder peso de forma regular. Su composición a base de vitaminas, fibras y minerales, el agua de avena, nos puede ayudar a perder peso de manera rápida y eficaz. Y ahora te diré las cantidades que vas a necesitar. Tres tazas de agua. Una taza de avena integral. Preparación. En la licuadora mezcla el agua junto con la avena. Licuamos hasta que la avena esté totalmente molida y se torne totalmente homogénea. Puedes tomarla como gustes. De forma opcional le puedes agregar el jugo de un limón. Este acelera tu metabolismo, lo que te permitirá quemar más grasa aún. No, el limón no acelera el ritmo metabólico basal, no hace que quemes más calorías en reposo. Aunque sí brinda bastantes beneficios, tiene bastante vitamina C, antioxidantes, es diurético, ayuda a la limpieza del organismo. Es beneficioso, pero no es correcto, no es preciso que aumenta el metabolismo. Lo puedes conservar en el refrigerador y puedes sustituir el agua que tomas regularmente con esta agua de avena. Antes de tomar esta agua, muévela para que la aproveches al máximo. Si lo haces así, podrías lograr tu objetivo principal, bajar a este peso en salud. Y sin necesidad de ninguna otra cosa. Bueno, los resultados y después quiero explicarles el motivo de esos resultados. Se los pongo aquí en pantalla. Este es el mío. Como ven, comencé bastante bien, probablemente estoy entre 12 y 13% de grasa corporal. Y después de 3 semanas de haber tomado esta bebida, este es el resultado. Aquí no te habla nada sobre tu dieta en particular. Así es que, como siempre, mantuve la misma dieta, mismas calorías, etc. Lo que cambió fue que agregamos esta bebida. Y en lugar de adelgazar rápido, engordé rápido. Estos resultados son desastrosos, pero realmente no me preocupo, porque lo único que tengo que hacer es seguir mi programa Stream Fat Loss para perder grasa rápido y simplemente recuperar al estado físico en el que estaba antes. El programa Stream Fat Loss está compuesto de entrenamiento, de una dieta quieto modificada y de entrenamiento de pesas y cardio hip. Si estás interesado, hay una versión para hombre y una versión para mujer. Te dejo el link en la descripción. Este batido, en lugar de ayudarme a chupar la grasa y adelgazar rápido, tuvo un efecto totalmente contrario en mí. En tan solo 3 semanas, aumenté esta cantidad de grasa corporal y ya te voy a explicar por qué. Pero bueno, ¿qué pasa si tú comienzas con sobrepeso y ahí incluyes esta bebida? ¿Funciona o no funciona? En nuestra participante mujer, esta es la foto del antes. Hubo un incremento de peso, un incremento de grasa, aunque no tan notorio como en mi caso. Y toma en cuenta que esta participante la tomó 3 veces al día y no 2, como decía al comienzo del video, que te advertía que si la tomabas más de 2 veces al día, te iba a dejar muy muy flaca. ¿Y qué pasó con el último participante? Esta es la foto del antes y esta es la foto del después. Y aquí sí hubo una ligera pérdida de peso y una ligera pérdida de grasa abdominal. ¿Qué pasó entonces? Ahora viene la parte más importante y esta es la parte que te decía al comienzo del video de lo que se trata este canal. De aprender y entender el por qué de estos resultados. Una taza de avena tiene 300 calorías y 54 gramos de carbohidratos. Y en mi caso, yo lo que hice fue mantener mi dieta exactamente igual, pero básicamente aumente 300 calorías todos los días y 54 gramos de carbohidratos todos los días. Y esto obviamente va a hacer que yo empiece a acumular progresivamente todos los días en lugar de bajar de peso. Por otro lado, los participantes con sobrepeso, la situación cambia un poco. Porque ella llevaba una dieta de 3.000 calorías aproximadamente, comiendo instintivamente. Al momento de hacer la encuesta, se vio que ella comía 3.000 calorías. Y él, entre 3.800 a 4.000 calorías. Ahora, cuando ella empezó a tomar esta bebida, y no 300 calorías como yo, sino 400, obviamente también estaba en un superávit calórico y eso la iba a engordar, que fue exactamente lo que pasó. Pero algo interesante sí pasó con él. Tenía una dieta de 3.800 calorías a 4.000 calorías. Y en teoría, sumando 300 más, hubiera estado entre 4.100 y 4.300. Pero reportó tener menos apetito. Aparentemente esta bebida lo llenaba un poco y comía menos alrededor del día. No mucho menos, comía entre 3.500 a 3.600 calorías. Y fue este pequeño déficit calórico lo que le ayudó a que él perdiera algo de peso. Nada significativo, pero menos algo. En conclusión, lamentablemente esta bebida no va a funcionar para la mayoría de personas. Es más, podría llegarte a engordar. Si tú lo que quieres es un cambio real y permanente, lo que tienes que hacer es aprender a comer. Una cucharada al día durante una semana para un estómago plano. Algunos han tenido resultados muy positivos, mientras otras no han funcionado para nada. En esta serie, además de analizar juntos el contenido del video para ver si es verídico o no, lo ponemos a prueba. En esta ocasión tomamos a dos participantes, a un hombre y a una mujer. Y les dimos una cucharada al día durante una semana de este alimento para ver cuáles fueron los resultados. La verdad es que yo he hablado antes de este alimento, pero esta va a ser la primera vez en la que lo ponemos a prueba fuera del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico o de una rutina de entrenamiento. Tome en cuenta que no se cambió nada en su alimentación, nada en su rutina de ejercicios. Solamente se agregó una cucharada de este alimento y al final te compartiré los resultados. Y ahora sigamos con el video, con la información que nos va a compartir aquí, que es sumamente interesante, pero que al final la pondremos a prueba para ver si funciona o no. Esto es café sin endulzar, por cierto. Estoy en ayuno ahorita. Pero primero, vamos a hablar de la oliva de la oliva y tu peso de pesca. Ahora, la oliva de la oliva de la oliva está montada con la oliva de la oliva que produce ketones en el sangue. Y ketones son directamente relacionados a ayudar al cuerpo a entrar en la ketosis, que es un estado muy beneficioso, en el que el cuerpo deja de quemar la glucosa y empieza a usar las olivas que conocen como ketones, en vez de la glucosa. Y esto puede ser muy beneficioso en tu objetivo de perder más peso de pesca. Pero, porque estos ketones son en la forma de fatos saturados, la mayoría de la gente se mantiene como un vampiro, pensando que necesitan salir de la oliva de la oliva de la oliva porque está montada con fatos saturados. La verdad es que, y voy a poner un par de links en la descripción de este video, para estudios y referencias, mostrando que el colesterol en la dieta no tiene un link directo al colesterol en el sangre. Cuando yo hablaba en el canal sobre las grasas buenas y las grasas malas, muchas de las personas asumen que las grasas saturadas son las grasas malas a las que me estoy refiriendo. Y ese no es el caso. El cuerpo necesita grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas en diferentes cantidades. Esos son los tres tipos de grasas. Cuando yo me refiero a grasas malas, me refiero a grasas proinflamatorias y también a grasas que al freírse se dañan. Por ejemplo, el aceite de aguacate. Es muy bueno una fuente de grasa monoinsaturada. Pero en el momento que tú lo cocinas demasiado, este se daña y pierde sus propiedades y es más, se vuelve dañino para el cuerpo. Si alguien te dice que las grasas saturadas en general son malas, está totalmente equivocado. Mucho depende de la fuente de la cual provenga. Otra diferencia importante es que la mayoría de grasas dietéticas se clasifican como triglicéridos de cadena larga. Mientras que el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media, que cuando los comes, estos tienden a ir directamente al hígado y luego se transforman en cetonas para ser utilizados como energía rápidamente. Entonces, cuando comienes alimentos como olor de coco, grasas de madera, bacon o huevos, el colesterol que encontró en esos alimentos es realmente muy beneficioso para ti. Y no tienen un link directo al colesterol que está encontrado en tu sangre. Y la investigación realmente muestra esto y voy a poner los estudios para eso. Te quiero comprobar lo que está diciendo Sean con respecto al colesterol con este estudio. Mira, en este estudio en 40 mujeres, el aceite de coco redujo el colesterol total y el LDL, que es el malo, al mismo tiempo que aumentó el HDL en comparación con el aceite de soya. Entonces, ¿qué otros tipos de beneficios tiene el olor de coco en tu cuerpo? ¿Y cómo puedes añadirlo a tu dieta para perder más peso? Bueno, hay un montón de investigación que muestra que te ayudará a dar niveles de colesterol mejor, te ayudará a reducir los niveles de calentamiento. Las personas que tienen olor de coco en su dieta, que seguen la misma dieta exacta que las personas que perdieron más peso de calentamiento. Para comprobar este beneficio hay varios estudios, pero te voy a compartir dos de los más interesantes. En este estudio de 12 semanas en 40 mujeres con obesidad abdominal, aquellos que tomaron aceite de coco una vez al día, tuvieron una reducción significativa en índice de masa corporal y circunferencia de la cintura. Mientras tanto, en este estudio de 4 semanas en 20 hombres con obesidad, se notó una reducción de la circunferencia de la cintura de 2.86 centímetros al tomar aceite de coco una vez al día. Cuando nos referimos a aumentar tu metabolismo en términos de fitness, quiere decir que vamos a aumentar la cantidad de calorías de energía que tu cuerpo requiere para funcionar simplemente estando en reposo. Y en este estudio se encontró que comer de entre 15 a 30 gramos de MST, esto quiere decir de 1 a 2 cucharadas por día, incrementó durante 24 horas el gasto energético en un 5%. Y realmente no sabemos por qué el aceite de coco tiene este efecto, pero se ha podido comprobar. Se cree que tiene relación con la salud de la glándula tiroides, porque esta es una glándula que produce hormonas que regulan el metabolismo. Por mi experiencia personal puedo decirte que este no siempre es el caso, sin embargo quiero compartirte algunos estudios interesantes. En este estudio 6 hombres sanos comieron diferentes cantidades de MST y otros de LST, que son los triglicéridos de cadena larga que normalmente encuentras en las grasas. Y aquellos que comieron más MST, triglicéridos de cadena media, consumieron menos calorías a lo largo del día. Y en este otro estudio 14 hombres sanos, que comieron más MST en el desayuno, reportaron también comer menos calorías durante el día. Como te decía personalmente yo no he visto este efecto, pero la mayoría de nuestros pacientes y clientes, que si incluimos aceite de coco en su plan nutricional, hemos podido observar que nunca se quedan con hambre. Claro que esto puede ser una combinación del aceite de coco con las proteínas y el contexto total de su plan nutricional, pero podemos pensar gracias a estos estudios que al menos en parte este efecto de saciedad se debe al aceite de coco. También ha sido ligado con la salud de la tira y también ha habido una comparación del aceite de coco con una droga de Alzheimer, donde el aceite de coco en realidad ha hecho la droga de trial en ayudar a la gente a preventar la enfermedad de Alzheimer. Todos los beneficios que acaba de comentar aquí son 100% ciertos y comprobados por estudios, pero esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que tengas que consumir y que tengas que comer gran cantidad de aceite de coco para ver estos beneficios. Es más, como todo en la vida, cualquier cosa en exceso puede resultar perjudicial aunque sea buena. Now you just need to know how to add coconut oil to your diet because if you overeat coconut oil, just like with any friendly fat, it could potentially take your body out of a calorie deficit and actually work against you. So the solution is to make sure that you watch your portion sizes carefully. Remember, because coconut oil is a friendly saturated fat, it yields over double the calories as carbs and protein. So it yields nine calories per gram, where carbs and protein only yield four calories per gram. Now the easiest way to add coconut oil to your diet and how to use it is number one, put a tablespoon in your coffee every day or every other day. That's what I like to do. I like to do it every other day because I use intermittent fasting a lot. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una cucharada de aceite de coco, pero realmente quiero mantenerme en un ayuno al 100%. Como estoy acostumbrado al ayuno, no necesito esa energía adicional del aceite de coco aquí en el café, sino que estoy utilizando mi propia grasa. Pero para personas que están comenzando con el ayuno intermitente, por ejemplo, que se sienten un poco débiles o un poco ansiosas, colocar una cucharada de aceite de oliva en sus primeros días de adaptación al ayuno intermitente o dieta cetogénica también va a resultar muy beneficioso. Colocar aceite de coco en tu batido de proteína post entrenamiento después de entrenar es lo máximo, porque no solamente hace el batido más cremoso, sino que sientes un montón de energía, te sientes bastante bien después de haberlo tomado. Y esa es una alternativa para las personas que están llevando una dieta baja en carbohidratos. En lugar de colocar una fruta post entrenamiento para recuperar el glucógeno y un poco más energía, pueden colocar aceite de coco, entonces aquí estás cambiando un carbohidrato por una grasa. Y ojo, no es que la fruta sea mala, pero cada persona es diferente. Hay personas que pueden perder grasa comiendo fruta, hay personas que tienen que llevar una dieta baja en carbohidratos para perder grasa, y en este caso el aceite de coco será una excelente opción. Eso es lo que les he dicho siempre en este canal y en el canal de recetas, que por cierto tengo un canal de recetas específicas para personas que quieren bajar de peso, pero en todo caso, como decía Sean, este es un aceite que resiste más temperaturas y por eso es superior para cocinar, pero también tienes que controlar sus porciones. Si colocas una cucharada de aceite de coco para cocinar algo para ti específicamente, tienes que contabilizar esas calorías también. Ahora, si solamente colocas un poco como para que no se pegue, en ese caso no hace falta. Obviamente si lo consumes crudo va a ser mejor, así como en el café o como en el batido de proteína. Ahora, nuevamente, se vuelve a los tamaños de proteína. Una cucharada o dos, en una base diaria, es todo lo que necesitas para obtener todos estos beneficios. Y si exigas esa cantidad, teniendo en cuenta que por lo que es el aceite de coco condensado, puede poder tomar el cuerpo fuera de los déficits de calorías. Así que tienes que tener cuidado y monitorear tus tamaños de proteína cuidadosamente. Cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías y es prácticamente lo mismo con todo tipo de aceite. Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, alrededor de 120 calorías por cada cucharada. Información sumamente interesante, pero ¿qué pasó cuando lo pusimos a prueba sin cambiar nada en su alimentación? Esta es la foto del antes del primer participante y esta es la foto de después de una semana. Como puedes ver, después de la primera semana sí hubo cambios, pero pasó algo bastante interesante. A pesar de que tenía la instrucción de comer igual, reportó que estaba comiendo significativamente menos. Y obviamente, eso creó un déficit calórico que lo ayudó a bajar de peso. Además, como reportó tener más energía y sentirse mejor, estuvo más activo y obviamente eso también lo ayudó a quemar más calorías. Ahora vamos con las imágenes de la participante. Esta es la foto antes de comenzar y esta es la foto después de una semana. Y como puedes ver, hubieron cambios, pero nada significativo realmente. Solo perdió 1.13 centímetros. Sí reportó sentirse con más energía y estar un poco más activa, pero no reportó ese efecto de reducción de apetito. Pero ahora quiero enseñarte los resultados después de dos semanas de haber incluido el aceite de coco dentro de un plan nutricional estructurado y con una rutina básica de ejercicios. Los cambios son mucho más visibles y si tú también quieres obtener resultados como este, tienes que entender que el contexto general de tu dieta y ejercicio, si es posible, es lo que realmente te da resultados significativos. Un vaso al día durante una semana para tener el estómago plano. El video es del Dr. Alan Mandel, del cual hasta ahora analizamos dos videos y los dos han tenido resultados positivos. Veamos qué pasa con este. Igual también te quiero dejar el link de su canal en la descripción por si te interesa ver más de su contenido. Welcome everyone, Dr. Mandel here. I want to share a power trifecta, a drink that you're going to have on an empty stomach first thing in the morning. This is going to do miracles to flatten your stomach. Now you may not realize how powerful this trifecta drink is, but I challenge you to put it to the test for seven days. Y eso es exactamente lo que hice. Puse a prueba durante siete días, lo que nos va a compartir el Dr. Mandel, no solamente en mí, sino también en dos personas más. Y al final del video les voy a compartir los resultados, además del análisis que vamos a hacer juntos. The first is just warm water. This helps stimulate digestion first thing in the morning to get your bowels moving. It awakens the nervous system to prepare proper digestion. El agua helada a primera hora en la mañana funciona incluso mejor que el agua tibia para despertar al sistema nervioso y ayudar a la digestión. Y es más, cuando tomas agua helada, lo que sucede es que tu cuerpo tiene que trabajar para calentar esa agua dentro de tu cuerpo y utiliza calorías. Y por eso tomarlo de esa manera va a ser mucho más efectivo. Sin embargo, durante los siete días lo hice tal cual como nos indica aquí el Dr. Mandel. Otro beneficio adicional de tomar agua helada o de bañarte con agua helada a primera hora de la mañana es que va a despertar una respuesta de dopamina, que es un oro transmisor que te hace sentir motivado y despierto. Hice la comparación tomando el agua tibia con el agua helada. Las dos definitivamente ayudaron a activar la digestión, pero el agua helada me despertaba mientras que el agua tibia no. The second part of this trifecta is lemon juice. This contains magical enzymes along with vitamin C to help purify your body and bolster your immune system. Sí, definitivamente hay algunos estudios que comprueban que limón ayuda al sistema inmunológico. Además quiero contarte de manera anecdótica que cuando yo tenía sobrepeso, a pesar de que comía bastante mal, mi salud no era mala. Sí tenía colesterol elevado y algo de hígado graso, pero no me enfermaba casi nunca. Y analizando, veía que siempre en mi dieta, en mi alimentación, incluía limón. Es algo que desde pequeña me pusieron siempre en las ensaladas y me gustaba bajar a la cocina, cortar un limón y comérmelo con un poco de sal. Era algo que tenía recurrente. Así es que a pesar de que comía mal, el limón de alguna manera sí ayudaba a mi sistema inmunológico. Porque a pesar de lo mal que comía, no me enfermaba nunca. Lemons helps cleanse the blood as well as the gastrointestinal system. It acts as a natural diuretic and a gentle laxative. So if you're retaining fluid, that bloatiness is going to be excreted from the body. And the final part of this trifecta is apple cider vinegar. This will aid in the production of stomach acid and digestive enzymes, which will help alleviate gas pain quickly. This apple cider vinegar increases the acidity of your stomach to allow the enzymes to work more efficiently to help break down protein. It will lower blood sugar levels. It will decrease insulin levels. It will improve and speed up your metabolism. It will burn fat and will suppress your appetite. Ok, vamos a repetir esta parte del video y analizar uno a uno de los beneficios. Ustedes me han escuchado hablar hasta el cansancio del vinagre de sidra de manzana. Hay algunas cosas que comentó aquí que son ciertas comprobadas por estudios y otras que no. Para permitir que los enzymes trabajen más eficientes para ayudar a break down protein. Esta definitivamente es cierta y sumamente importante. Si tu estómago no es lo suficientemente ácido, no vas a poder digerir los alimentos, especialmente las proteínas. Aumentar el nivel de ácido en tu estómago va a ser fundamental para que puedas digerir y absorber nutrientes. Esto es particularmente importante para las personas que son mayores de 40 porque el ácido en el estómago empieza a reducirse poco a poco. El nivel de azúcar en la sangre va a reducir los niveles de insulina. Sí, totalmente cierto. Hicimos un video demostrando como solamente añadiendo vinagre de sidra de manzana después de una comida, el nivel de azúcar en la sangre, la respuesta de azúcar en la sangre era muchísimo menor que sin el vinagre de manzana. Específicamente fue un video que hicimos con Lorena en el que ella comía pan y luego, pan y cola. Cola es gaseosa, soda. Un cambio increíble, ¿no? Y obviamente, si es que hay menor respuesta de azúcar después de comerte pan o alguna bebida con azúcar, vas a tener también una menor respuesta de insulina, lo cual siempre es positivo. Ok, si acelera el metabolismo, normalmente cuando te refieres a acelerar el metabolismo, quieres decir que estás aumentando la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita. Y no he encontrado un estudio que realmente compruebe que tu cuerpo requiera más calorías después de tomar vinagre de manzana. Va a quemar grasa y supresar tu apetito. Ok, que ayuda a quemar grasa. Tampoco he encontrado un estudio que diga que tiene un efecto directo sobre la lipólisis. Sin embargo, al tener una menor respuesta de insulina y al bajar tu apetito, porque eso es un efecto 100% real, disminuye tu apetito, vas a tener un déficit calórico y la combinación de ambas cosas definitivamente te va a ayudar a quemar grasa. Es decir, no tiene un efecto directo sobre la lipólisis como tal. Al menos de acuerdo a los estudios, puede ser que más adelante se compruebe, pero definitivamente va a ayudar por estos dos factores. What's really amazing about this is that when you drink this first thing in the morning on an empty stomach, this will really kick start your metabolism. So here is what you need. Two cups of water. Warm water is best. Two tablespoons of lemon juice. Although I prefer fresh because of the enzymes. Although, make sure there is no added sugar. And one tablespoon of apple cider vinegar with the mother. So mix those ingredients together. First thing in the morning on an empty stomach. Durante los siete días lo probé tal cual como lo dijo el doctor Mandel. Pero tengo algo que confesarles. Y probablemente ya lo sabes si sigues el canal. Yo tomo esta bebida hace muchísimos años sin haber visto el video, porque sabía los beneficios del vinagre de manzana, de tomar agua en ayunas y de limón en ayunas. Ahora, hay una variación con respecto a lo que yo hago normalmente. Que es, yo utilizo dos cucharadas de vinagre de manzana, porque esa es la dosis comprobada en estudios que he ayudado para pérdida de grasa. Y utilizo menos limón, porque como practico ayuno intermitente, no quiero tener muchas calorías del limón para evitar que me saque de ayuno. Básicamente utilizo media rodaja, que es básicamente una cucharadita de jugo de limón. Y no son dos vasos de agua, sino que es un vaso de agua. Ok, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? resultados. Yo no vi ningún tipo de resultado porque ya tomaba esta debida previamente y no solamente durante los 7 días, sino es parte de mi estilo de vida, es parte de mi hábito. Así que al hacer el cambio de menos vinagre, un poquito más de limón y el agua tibia en lugar del agua fría, no vi ningún cambio porque básicamente era lo mismo. Pero en personas, en los dos casos, que añadieron esta debida tal cual, sin cambiar nada en su alimentación. ¿Hay una diferencia? Una parte mínima de esos cambios es que efectivamente se logró perder algo de grasa corporal, pero también se perdió bastante líquido subcutáneo, que es el agua que está debajo de la piel y obviamente eso va a dar una apariencia mucho mejor en tu estómago. Y finalmente, como también ayuda a la digestión, eso hace que tu estómago no se ve inflamado y que tengas una mejor apariencia. En conclusión, esta debida sí funciona, va a funcionar muchísimo mejor si la acompañas con un plan nutricional y una rutina de ejercicios, pero como pudiste ver en pantalla, aún así no hagas ningún cambio, vas a obtener ciertos beneficios al menos durante un tiempo. Los motivos por los que funciona, porque baja el nivel de insulina, porque vas a comer menos, tienes un pequeño déficit calórico, también es una debida diurética que te va a ayudar a eliminar agua y por último es un excelente digestivo. Nunca vas a pasar de esto a esto simplemente tomando esta debida. En el año 2018 yo ya hice un vídeo hablando sobre este tema, pero tengo nueva información que compartirte que te va a ayudar bastante a lograr ese objetivo. Yo sé que alguien va a ver el título y va a decir, no se dice quemar grasa, se dice oxidar grasa, pero lo cierto es que si tú quieres llegar a las personas tienes que aprender a dar información en un idioma que puedan entender, que puedan comprender. Si yo digo oxidar grasa y la gente no sabe a lo que me está refiriendo, no va a hacer clic en este vídeo o en algún artículo y se va a perder de esta información importante. Comencemos entonces. Después de ver este vídeo al fin le podrás decir adiós a tu grasa abdominal. ¿Qué te parecería aprender cómo perder la grasa de la barriga, cómo perder la barriga, toda esa grasa abdominal? En este vídeo te voy a enseñar las mejores técnicas sumamente sencillas y que puedes aplicarlas en tu día a día para lograr este objetivo. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de grasa abdominal, la grasa visceral que está alrededor de los órganos por debajo del músculo y la grasa subcutánea que está por debajo de la piel. La forma en la que vas a almacenar la grasa va a depender mucho de tu genética, pero también de factores hormonales. Los factores hormonales van cambiando a lo largo de la vida y es decir, en algún momento puede ser que tengas más grasa subcutánea porque tienes altos niveles de estrógeno, que es la hormona femenina, o también puedes tener mucha grasa visceral porque bajan tus niveles de hormona de crecimiento humano y se eleva el cortisol, que es una hormona de estrés. Y una vez que entendemos los motivos por los que almacenas grasa visceral o grasa subcutánea, podemos ver las mejores estrategias para poder eliminarla. Lo primero que tenemos que lograr es reducir nuestro nivel de grasa corporal en general. Lamentablemente tú no le puedes decir al cuerpo si quieres bajar grasa en la cara, si quieres bajar grasa en los brazos, si quieres bajar grasa en el abdomen, sino que el cuerpo dependiendo de tu genética y niveles hormonales va a reducir grasa de diferentes áreas. Esto es lo primero que quiero corregir. Salió un estudio en el que se comprobó que al momento que tú haces un ejercicio localizado, puedes movilizar grasa de esa área para ser usada como energía. A raíz de ese estudio, nosotros logramos aquí en nuestra práctica efectivamente hacer que las personas puedan perder grasa localizada, pero no solamente al hacer un ejercicio en un área en particular. Eso lo logramos cuando el entrenamiento se realizaba en ayunas, cuando la persona ayunaba unas horas después de ese entrenamiento y cuando no comía carbohidratos. Básicamente llevaba una dieta baja en carbohidratos o una dieta keto. Es decir, hicimos un protocolo específico para ayudar a perder grasa localizada. Y esto es algo que durante muchos años las personas han dicho que no es posible. Es más, yo lo he dicho en este canal, pero te estoy compartiendo por primera vez este protocolo. Es más, quiero hacer un vídeo específico donde te demuestro la ciencia y los resultados para que lo puedas probar por ti mismo. Igual quiero que sepas que si tienes mucho sobrepeso, ese no tiene que ser tu enfoque. Primero tienes que perder grasa corporal en general, antes de enfocarte en perder grasa localizada en un área en particular, en este caso en el abdomen. Así es que primeramente tenemos que enfocarnos en reducir grasa corporal en general a través de qué? De una alimentación nutritiva que tenga un pequeño déficit calórico para que de esa forma tu cuerpo vaya utilizando poco a poco las reservas de grasa. Este es otro tema que me interesa mucho explicar. Ok, el déficit calórico lo voy a explicar de manera sencilla. Este es tu requerimiento de energía de calorías, digamos que son 2.000 y tú le das 1.500 calorías, inicialmente tienes un déficit de 500 calorías que se cubre con tu grasa corporal. Ahora, un déficit de 500 no es muy alto. El problema es que cuando tú haces un déficit de 1.000 calorías, que muchas personas lo hacen, especialmente mujeres, lo que va a suceder es que vas a elevar el cortisol por tener este déficit tan grande. El cortisol, como les decía al comienzo de este vídeo, es una hormona de estrés que te hace retener líquido y hace el metabolismo lento. Y eso va a provocar que acumules más grasa abdominal aunque pierdas grasa en otros lugares. Y esto lo pude comprobar. Hice un vídeo en el que seguía la dieta militar, que era una dieta en la que comía 500 calorías diarias y bajé peso, pero perdí la estética de mi cuerpo y empecé a almacenar grasa abdominal. Te voy a poner las imágenes en pantalla. Básicamente lo que quiero que entiendas es que no importa lo que digan en internet, de que mientras más grande sea el déficit calórico, más rápido vas a bajar. Eso no importa porque eventualmente tu metabolismo se va a hacer lento, vas a perder grasa corporal, vas a aumentar el cortisol y eso no te va a dejar perder grasa abdominal. Una vez que hemos implementado el déficit calórico para reducir grasa corporal de diferentes áreas, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta cómo reducir el cortisol. El cortisol es una hormona que se eleva cuando estás estresado y esto produce acumulación de grasa abdominal y muchos otros efectos negativos en el cuerpo. Así es que para reducir el cortisol, lo primero que tenemos que hacer es controlar el estrés. Las formas en las que puedes controlar el estrés son a través de meditación, yoga, inhalación y exhalación profunda durante 20 a 30 segundos. Caminatas largas de 20 a 30 minutos, pero en un paso lento. Y en cuanto a suplementos, 3 gramos de vitamina C al día podrían ayudarte a reducir bastante tus niveles de cortisol. A estas recomendaciones quisiera agregar también ashwagandha. La ashwagandha es una hierba adaptogénica que te ayuda a regular el cortisol. Las siguientes estrategias que vamos a ver a continuación, nos van a ayudar muchísimo a elevar la hormona de crecimiento humano y a reducir la insulina. Recuerda que la hormona de crecimiento humano es clave para la regeneración de tejido, construcción de masa muscular y reducción de grasa corporal. Ayuno intermitente definitivamente es la mejor herramienta para elevar la hormona de crecimiento humano. La puedes elevar entre 1.300 a un 2.000% cuando realizas ayuno intermitente. Para darte un ejemplo, si tu última comida actualmente es a las 8 de la noche y tu primera comida es a las 6 de la mañana, actualmente estás ayunando 10 horas. En el ayuno intermitente existen diferentes protocolos, pero el que yo recomiendo para mujeres es de 12 a 14 horas de ayuno, es decir, que si tu última comida fue a las 8 de la noche, tu primera comida va a ser a las 8 de la mañana o 10 de la mañana. Y en hombres el protocolo que yo recomiendo es un ayuno intermitente un poco más prolongado. Este va a ser de 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. La siguiente estrategia es realizar un tipo de cardio que se conoce como HIIT, High Intensity Interval Training. Esto es básicamente realizar un entrenamiento en el que tienes periodos de intensidad. Un protocolo con el que a mí me gusta comenzar con las personas que nunca han entrenado es simplemente caminar durante 5 minutos para calentar y luego hacen piques de 30 segundos, caminan 60 segundos. Piques quiere decir correr. En ese video algunas personas me preguntaban en los comentarios que quiere decir piques es correr. Caminan 60 segundos, pican 30 segundos, caminan 60 segundos, haces eso 4 veces y cierras con 20 minutos de caminar. Y esto definitivamente aumentará tu hormona de crecimiento humano ayudándote a eliminar esa barriga y perder la grasa abdominal. Hace un momento les hablé sobre la insulina. La insulina es una hormona que cuando está presente en el cuerpo nosotros no podemos quemar grasa de manera eficiente, sino que probablemente la estás almacenando. Así es que ahora que conoces esto, sabes que la grasa abdominal suele ser difícil de quemar. ¿Y a qué conclusión podemos llegar con esto? A que si realizas ayuno intermitente y haces un entrenamiento en ayunas, especialmente HIIT, vas a poder quemar grasa abdominal de manera muchísimo más eficiente y más rápida también. La última estrategia es incluir alimentos probióticos en tu alimentación. Estos son kombucha, kefir o cualquier alimento fermentado especialmente que contenga el lactobacillus gaceri. El lactobacillus gaceri se ha comprobado en estudios que ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal, incluso sin un déficit calórico. Este estudio previamente se lo había hecho solamente en ratones, pero actualmente se lo está replicando en humanos con excelentes resultados. Les hablé sobre cómo el estrógeno también influye en la acumulación de grasa abdominal, pero nunca les dije cómo balancear el estrógeno. Y hay tres cosas que pueden hacer. La primera, traten de no tomar agua, ni jugos, ni gaseosas de botellas plásticas, porque éstas emiten un químico que es estrogénico, que eleva bastante el nivel de estrógeno. Lo siguiente que quiero que hagas es que añadas a tu alimentación vegetales crucíferos como el brócoli y la coliflor, porque estos te ayudan a eliminar el exceso de estrógeno. Por último también puedes añadir una cucharada de maca a tus bebidas o batidos y de esa manera ayudarte a regular hormonas y esto lo pueden tomar tanto hombres como mujeres. La última recomendación que quiero actualizarte es que añadas suplementos de omega 3 a tu dieta. Normalmente en nuestra dieta occidental tenemos bastante omega 6 en la dieta, que es un ácido graso proinflamatorio, pero poco omega 3. Al suplementarte con omega 3 vas a tener un balance de estos dos ácidos grasos, lo cual es bueno. Pero el principal beneficio que vas a obtener te lo presento en este estudio, que se comprobó que al añadir en promedio 3 gramos de omega 3 a la dieta de los participantes lograron perder más grasa abdominal. ¿Dieta del té verde para perder 10 kilos en 10 días? ¿Será que eso es posible con el té verde? Bueno, definitivamente el té verde es una excelente herramienta cuando estás tratando de bajar de peso y mejorar algunos aspectos de salud. Mejora la insulina, está llena de antioxidantes, acelera el metabolismo, es una buena herramienta. Pero por sí sola perder 10 kilos en 10 días es realmente imposible. Ahora lo que propone este artículo que mandó uno a ustedes justamente es que lo acompañes con una dieta específica y lo que vamos a hacer como siempre es analizar juntos la dieta, ver si es algo que tiene todos los nutrientes, que podrías llevar. Pero también al final del vídeo voy a enseñarte los resultados de una persona, esta vez solamente una persona, que hizo la dieta durante los 10 días y te vamos a mostrar los resultados para ver si sirve o no. Con esto comienza el artículo. Dieta antioxidante para adelgazar. Quema grasas con el té verde. ¿Te interesa seguir la dieta del té verde? Es una dieta baja en grasas, azúcares e hidratos y con la que puedes perder hasta 10 kilos. Ok, si ya te está faltando grasas, está faltando azúcares, no hay problema, eso está muy bien. Pero si te está faltando grasas y te está faltando hidratos de carbono, has removido los dos macronutrientes de energía y asumo que es pura proteína, pero bueno, vamos a ver. Pues entonces esta dieta antioxidante será perfecta para ti. No tienes más que leer el siguiente artículo para descubrirla. Seguramente debes saber que el té verde es muy bueno para perder peso. Así es como lo puedes incluir en una dieta saludable y antioxidante. Esta dieta del té verde para bajar de peso se realiza únicamente durante dos semanas y que se puede retomar tras descansar otras tres, siguiendo así hasta tomar la figura que desees. Si efectivamente estás removiendo grasas y carbohidratos, es algo que no debes seguir a largo plazo porque te van a faltar micronutrientes y los macronutrientes de la energía, como te decía. Así es que por ahora esta recomendación va bien. Como verás, la alimentación es muy variada, pero baja en azúcares, grasas e hidratos, con mucha fruta y verdura. Bueno, la fruta es un carbohidrato. Y por supuesto, con el té verde como protagonista especial de este plan alimentario. Según algunos que le han realizado, puedes llegar a perder hasta 10 kilos. A continuación tienes un menú aproximado de qué comidas puedes ingerir a diario durante las dos semanas que la realices. De la mano del té verde para bajar de peso. En una semana ya comenzarás a notar los resultados. Lunes, desayuno. Un pan integral, pequeño tostado, una taza de té verde, una naranja y un yogurt desnatado. Aquí tienes carbohidrato, el té verde está excelente. Tienes más carbohidrato con la naranja. Tienes una pequeña cantidad de proteína con el yogurt. Así es que por ahora no veo bien esta dieta. Normalmente quieres comenzar el día con más proteína. Si quieres mantener tu masa muscular, si quieres mantener tonicidad, elasticidad de la piel, que no te quede flácido, es mucho mejor tener más proteína en la primera comida del día. Almuerzo o comida. Ensalada de lechuga, tomate, huevo, cebolla y pimiento rojo, alineada con vinagreta de vinagre y una cucharada pequeña de aceite de oliva. Una porción de pescado al horno o a la plancha y un té verde media hora después de la comida. Aplica para todos los casos. La ensalada está perfecta. El huevo también excelente. Tienes proteína y grasa. La porción de pescado. Tienes más proteína. Excelente. Ok. La verdad es que para corto plazo veo una buena opción. Cena. Ensalada de col, zanahoria y brotes de soya, alineada con yogur y vinagre, pechuga de pollo a la plancha y un té verde. De nuevo no está una mala opción para corto plazo, para largo plazo, si hace falta ahí algo de aceite de oliva, algo de aguacate, algo de frutos secos, algún buen carbohidrato. Si eres una persona activa, sí, incluso en la noche. De hecho es más recomendable para que descanses mejor, si es que vas a llevar una dieta que incluye carbohidratos, poner el carbohidrato en la noche. Y hay personas que me pueden debatir eso, pero esa es nuestra experiencia para muchos de los casos. Obviamente no te aplica para todos, pero sí es una buena recomendación. Martes. Desayuno. Cereal con leche desnatada. El cereal es una pésima opción. Una taza de té verde, dos kiwis y yogur desnatado. Mismo tema, aquí falta proteína. Almuerzo de comida. Cola al vapor. Si la deseas sofrita con aceite de oliva y ajo. Una porción de atuna al horno con pimiento rojo, colabacina y cebolla, fresas con zumo de naranja y un té verde. Realmente no es mala opción, sinceramente. Especialmente si le pones el aceite de oliva, aunque va a ser mejor si utilizas aceite de oliva extra virgen y lo pones crudo directamente a la ensalada. Esa es una mejor recomendación. Cena. Ensalada mixta con brotes de soya y zanahoria, alineada con vinagreta, una tortilla, una rebanada de queso y un té verde. No tengo nada en contra de la soya, pero tampoco es algo que me gusta incluir muchas veces a la semana, de pronto una o dos veces a la semana, porque sí tiene fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos emulan, porque son molecularmente similares al estrógeno, que es la hormona femenina. Y hay algunas personas que son muy sensibles y pueden tener algún efecto ahí. Entonces no lo pondría muchas veces a la semana. Pero en esta comida hace falta proteína nuevamente, algo de pollo, carne, pescado. Te vas a quedar con hambre además con esa opción. Y no creo que afectaría los resultados de la dieta como tal para bajar de peso. Miércoles, desayuno. Sumo de naranja natural, no, fuera. Un pan integral con queso untable, desnatado, y una taza de verde, fuera. Mejor unos huevos, si le quieres poner algo de queso, excelente, ponle queso, no hace falta que sea desnatado. Como un estilo de vida, si es que lo vas a hacer a corto plazo, es opción. Incluso así, aunque la das a corto plazo, hazla con los huevos. ¿Y por qué necesitas el sumo de naranja? Ahí tienes azúcar. Decía que bajan azúcares, pero tiene azúcar. Decía que bajan hidratos de carbono, pero tiene pan. Entonces como que está medio contradictorio, ¿no? Almuerzo de comida. 20 gramos arroz integral. La cantidad se calcula cruda. O sea, ya cocido deben ser más o menos unos 50 gramos más o menos. Con tomates, judías, zanahoria, guisantes y calabacín. Una manzana y té verde. Dios mío, y la proteína. Sí, esa persona va a bajar de peso, pero va a quedar hecho un fideo y todo aguado, flácido. Cena. Setas con jamón sofritos con un poco de aceite de oliva. Lleva y ajo, un pan tostado con tomate y un té verde. El jamón tiene algo de proteína, pero es una proteína de pésima calidad. Es una carne procesada. Es algo que realmente no comería muy seguido. Una vez a la semana como máximo. Nuevamente, las otras proteínas o varía un poco. Pon pulpo, camarón. El aceite de oliva está muy bien. El pan tostado no lo veo necesario. Otra cosa. El té verde tiene algo de cafeína y las personas son muy sensibles a la cafeína. Podría quitarles el sueño. Entonces, tomar té verde en la cena podría causar el efecto a algunas de esas personas. Jueves. Desayuno. Un pan tostado integral, una taza de té verde, dos mandarinas y un yogur desnatado. El mismo problema de los otros días. Almuerzo de comida. Sopa de verduras, zanahoria, col judías, guisantes y tomate, pollo asado con ensalada y un té verde. A corto plazo no es una mala opción. Largo plazo. Las opciones de grasa que les mencioné hace un momento. Aceite de oliva, aguacate, nueces, almendras, un poquito de queso, aceitunas. Bueno, ya les he dado todas las opciones de las grasas. No todas, bueno, algunas opciones de las grasas. Así que cuando ya les diga más adelante, aquí hace falta grasa, así que hace falta grasa, ya saben a cuál es que me estoy refiriendo. Ok, cena. Atún, ensalada de tomate y queso de burgos, alineada con vinagreta y albahaca y un té verde. Ok, esa opción, esta cena está bien. Viernes, cereal con leche desnatada, una taza de té verde, dos kiwis y yogur desnatado. Pero las que no saben qué es desnatado, quiere decir descremado, o sea, sin grasa. Almuerzo de comida. Ensalada de lechuga, tomate, espárragos, pimiento y cebolla, alineada con vinagreta, un filete de ternera a la plancha con espárragos y un té verde. Esa comida la veo bien. Lo peor de estas comidas son los desayunos, sinceramente. Ok, cena. Brócoli al vapor con aceite de oliva y ajo, pechuga de pollo a la plancha, plato de fruta, naranja, pera, fresas y yogur y un té verde. Está súper bien. De hecho, tienes y vegetales, un poquito de carbohidratos. Si es que no tienes resistencia a la insulina, puedes comer eso y ver resultados. El aceite de oliva está excelente. La pechuga de pollo, sábado. Esa sería esta es la peor. Suma de naranja natural, un pan integral con queso untable desnatado y una taza de té verde. Almuerzo, pimientos rellenos de atún, filete de ternera a la plancha con ensalada, yogur desnatado y un té verde. Cena, sopa de verduras, zanahoria, col, judías, guisantes y tomates, sardinas en conserva con tomate crudo y una patata cocida y un té verde. Domingo, aquí acabamos la semana. Desayuno, un pan de soda integral con jamón cocido, dos kiwis y una taza de té verde. Almuerzo, ensalada de pasta integral con judías, pimiento, brotes de soya, guisantes y zanahoria, alineada con vinagreta, pollo a la plancha y un té verde. Cena, col vapor con aceite de oliva y ajo, un sándwich vegetal con pan integral, yogur desnatado y un té verde. Muy bien, entonces esa es la dieta del té verde que te promete perder 10 kilos en 10 días. Y como te he enseñado, hay algunas opciones que son perfectamente aceptables, nutritivas, que tienen los nutrientes necesarios y que los puedes mantener a largo plazo, pero hay opciones que son muy incompletas y que los puedes hacer a corto plazo, como la persona que hizo la prueba en esta dieta. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó después de 10 días? No perdió los 10 kilos, pero perdió casi 6 kilos, que no es poco, sinceramente. El problema es que pasó lo que te dije. Perdió peso, pero no solamente de grasa corporal, perdió peso de masa muscular. Esta dieta puede haber sido mucho mejor, simplemente agregando como estilo de vida las grasas que te mencioné en dos de las comidas, al menos, y más proteína, especialmente en el desayuno. Y si hubieras hecho algo de ejercicio, especialmente ejercicio con tu propio peso, con pesas, y de pronto incorporar algo de cardio ligero también, hubiera sido mucho mejor para mantener tu masa muscular, para ver mejores resultados, más tonicidad. La persona que participó en este experimento, tienes que saber que no tiene problemas metabólicos, que no tenía el metabolismo lento, entonces iba a responder a una dieta como esta, hay personas que incluyendo el pan integral, la fruta, el arroz integral, la pasta integral, no van a ver resultados. Así es que es importante hacer esa distinción. En conclusión, esta es una dieta que al igual que muchas, cuando reduces las calorías, te va a permitir bajar de peso. Pero es una dieta que te va a permitir bajar de peso, no solamente de grasa, sino también de masa muscular, y definitivamente eso es algo que no quieres. Además, es algo que tienes que llevar a muy corto plazo si no quieres causarte deficiencias nutricionales y problemas de salud más adelante por esas deficiencias nutricionales. Ahora, una mejor recomendación es agregar las cosas que te comenté en este video, y sí, el té verde definitivamente es una excelente opción para ayudarte a celebrar un poco el resultado y también mejorar aspectos de salud. Por si no sabías, tengo un hijo que se llama Nicolás, él tiene nueve años, es la luz de mi vida. Y siempre estoy pendiente de lo que él está haciendo en internet, porque quiero estar atento al contenido que él ve, para poder decirle esto está bien, esto está mal, guiarlo un poco, y tampoco dejarlo ver mucho internet, porque sinceramente me parece que es nocivo, especialmente para los niños, consumir demasiado internet, redes sociales, estar en juegos. Sus amigos tienen TikTok, que es una aplicación bastante popular para personas jóvenes, aunque realmente mucha gente lo está utilizando en este momento. Es una red que ha crecido muchísimo en el último año. Pero me preocupó bastante ver el tipo de tonterías que realmente salían ahí. Pero sí, mentiras, barbaridades, mitos, y fue una buena oportunidad para poder decirle, mira, todo lo que está en internet no es cierto, primero tienes que investigar más a fondo, pregúntame a mí, yo soy tu papá, te voy a decir las cosas como son. Una experiencia que, o un momento, que me ayudó a compartir con mi hijo conocimiento. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué será que están pasando en TikTok sobre nutrición? Yo tengo un TikTok que subo muy seguido para poner contenido real y valioso de nutrición y de fitness, porque las cosas que están ahí realmente son una barbaridad, salvo una que otra cosa. Por eso quiero reaccionar contigo a los TikToks que encontré. Algunos tienen consejos válidos, pero otros son reverendas de estupideces que mucha gente está creyendo. Porque imagínate que hay personas que están patrocinando a esta gente y pagándoles para que promocionen sus productos que no valen y diferentes otras cosas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos al video y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Qué hábito tengo para estar delgada? Siempre uso un plato chiquito para evitar comer de más. Esa puede ser una buena recomendación si es que tu problema de sobrepeso se debe a que comes en exceso. Come en un plato pequeño para evitar que comas en exceso si te cuesta controlar tu apetito. Es buena recomendación en esos casos en particular. No para personas con metabolismo lento. ¿Siempre como algo de integral para usar el día para vigilar? Ok, ella es una persona delgada, probablemente no tiene problemas metabólicos ni resistencia a la insulina y comer integrales para ellas puede ser buena opción. No tomo bebida con azúcar. Excelente. Come botanas saludables. Botanas saludables, ¿cuáles son? Cacao y chocolate con almendras. Sí, eso es una botana saludable. Camino y investe a tomar carro. Excelente, caminar en lugar de tomar carro. Perfecto. Eso es todo, muy bueno. Hey guys, this is very easy and effective recipe that will help you lose weight, not gain the corona 15 and also help boost your immune system. I've been doing it for 6 weeks and I've lost 21 pounds so far. 21 libras. Pero bueno, no dicen cuánto tiempo. Bueno, you're going to want to grab the cinnamon. I use cinnamon sticks and blend them, but you can also just use ground cinnamon. They both work just as well. And you're going to put half a teaspoon per cup. I'm doing obviously a bigger batch, but I'll show you guys the servings in a second. Then you're going to grab half a lemon and just squeeze it. You can also use lime. They both work just as well. I also get told a lot that your cinnamon doesn't dissolve all the way. It happens to me too. Just try to boil it and mix as much as you can. But honestly, there's always going to be a little bit at the bottom. So now I have the bigger batch and the serving size that I made. I put the bigger batch in the fridge. A lot of people ask me if they have to drink it hot or cold. It doesn't matter. I drink it cold. This is the serving size. So it's one cup of water for every half lemon and half teaspoon of cinnamon. I'm an anxious and bored eater. And the tea has helped me a lot with that. Bueno, eso último que dijo es interesante. La bebida en sí, limón con canela. Eso es típico, ¿no? La canela efectivamente tiene un efecto positivo sobre el nivel de glucosa, sobre el nivel de insulina. El limón también ayuda, pero por sí solo no iba a hacer nada. Pero lo que mencionó ahí, que ella es una persona que come cuando está aburrida y cuando está ansiosa. Y que cuando toma eso, no come, le ayuda a no comer. Es ese déficit calórico que está ocasionándose, más la ayuda del té de limón con canela, lo que está haciendo ese efecto y que le ha hecho bajar 21 libras. O sea, no sé en cuánto tiempo, pero ese tiene sentido. Este día, mi primer comida fueron unas nubes vegetarianas rellenas de zanahoria, arroz y avena. Las acompañé con papas al horno y un pico de gallo con pepino. Después fue un pan tostado con Nutella, un poquito de papas y media coca light. Y por último fueron cuatro tacos de aguda con jamón, chile y un poco de mayonesa. Ok, esa dieta está terrible. Si es que ha bajado de peso o no ha bajado de peso, realmente no lo sé. Pero si logra estar en un déficit calórico, se escucha como una persona joven, probablemente no tiene daños metabólicos. Si logra el déficit calórico, a pesar de que coma eso, va a bajar de peso. Pero te está faltando vitamina K, te está faltando vitamina C, no tiene muchos vegetales, tiene mucho azúcar, alimentos proinflamatorios. Realmente no una dieta que vaya a ayudarte a bajar de peso necesariamente quiere decir que sea una dieta buena. Entonces, por ese lado, pésimo esta recomendación. No entiendo el punto de este video, así que lo vamos a ver hasta ahí nomás. Si está hablando que el uso de las fajas ayuda a bajar de peso, no lo está diciendo. Pero ok, ¿cuál es mi opinión sobre las fajas? Cuando tú usas una faja y haces ejercicio, ¿vas a sudar más en esa área? Sí, efectivamente vas a sudar más en esa área, pero no vas a quemar más grasa en esa área. No vas a producir una lipólisis. Lo que va a suceder es que vas a eliminar agua subcutánea, la que está por debajo de la piel, y eso podría momentáneamente ayudarte a reducir algo de medidas. Pero momentáneamente, por el momento que otra vez vuelves a tomar algo, se rehidratas esa sección y regresas a lo normal. Así es que por el fin de ayudarte a quemar más grasa, no nos sirve de esa manera. Si es con el fin de ayudarte a ajustar tu músculo cuando estés haciendo algún ejercicio, eso se llaman waist trainers o entrenadores de cintura, efectivamente sí sirven. Y también tiene un efecto un poco como el corsé que se utilizaba antes. Si no te lo aprietas demasiado duro, simplemente te sirve como un soporte. De hecho va a ayudarte a que se moldea un poco mejor el área. Y está bien que la utilices de pronto cuando estás haciendo ejercicio, no constantemente. Y con el tiempo, y con el ejercicio, y con la alimentación adecuada, vas a ir dándole una pequeña ayuda. Ese es el uso adecuado de las fajas. Esta es la típica bebida de avena. Tengo un video completo sobre esa bebida de avena. ¿Cómo bajé de peso? Ah, ahora te lo cuento. Todas las mañanas tenés que levantarte y picar tu ajo, un ajito fresco, lo echás en una cuchara. Luego, exprimís dos limones, lo llenas de agua y te lo tomás. Luego, verás resultados durante un mes o dos meses. ¡Ah! No tenés que cenar. Si vas a perder peso sin esa bebida, si es que no cenas, porque estás reduciendo calorías y estás haciendo un protocolo de ayuno intermitente. Además decía, chau Coca-Cola, si tomas Coca-Cola y dejas de tomarla, eso también te va a ayudar. Si la bebida es perjudicial, no, es ajo y limón. Probablemente no va a tener un sabor muy agradable, pero vas a igual tener otros beneficios, como por ejemplo, antibacterial, antiviral, probablemente va a ayudarte a tu sistema inmune. Lo puedes tomar, pero más bien la recomendación del ayuno intermitente con una dieta nutritiva y dejar la Coca-Cola es lo que te va a servir. Bajar el abdomen es lo más difícil, pero te tengo un truco. Vas a mezclar agua con tres cucharadas de avena. Exprime dos limones y lo introduce en el envase. Revuelve y deja reposar toda la noche en la nevera. Y tómalo diario 30 minutos antes de desayunar. Ya, sigue comiendo así. Porque igual siempre hay gente incrédula. A pesar de que tengas la foto, el video, la evidencia, la explicación, hay gente incrédula. Entonces, sigue comiendo exactamente igual. Añada esa bebida y dime tú en 15 días cuáles son los resultados. Y ponlo en los comentarios. Si no puedes ir al baño, tienes cálculo en los riñones, dolores menstruales o sobrepeso, esto te va a ayudar. Hierve perejil por 10 minutos y puedes agregarle una cucharada de jengibre o canela si quieres bajar de peso. Este diurético mejora la circulación y elimina toxinas. Sí, esa es una bebida diurética. Y como es diurética, te va a ayudar a bajar peso de agua. Si tienes retención de líquido y tomas eso, vas a bajar peso de agua. Pero recuerda, el peso de agua es algo que fluctúa bastante, no es algo permanente. Tips para lucir delgada como una coreana, parte 1. Hay una tendencia ahorita con... creo que se llama K-pop, ¿no? Es música coreana. Intenta no comer más de 3 veces al día. Ok, puede ser buena recomendación, no le hagas la insulina. Baila o hace ejercicio de coreanas. ¿Por qué coreanas? Bueno, ejercicio de coreanas mínimo 30 minutos. Ok, excelente. Bailar 30 minutos, hacer ejercicio 30 minutos. Buena recomendación. Bebe 2 litros de agua al día. Hay personas que necesitan más de 2 litros de agua. Hice un video completo sobre el agua, si lo quieres ver, te lo dejo en la descripción y aquí en la pantalla. El video se llama ¿Cuánta agua debes tomar para bajar de peso? Vuelve a decir. Come mucha fruta y sano. No todo el mundo va a poder comer mucha fruta. De nuevo, metabolismo lento, resistencia a la insulina. Si comes mucha fruta, puedes elevar la insulina y no vas a poder bajar de peso. Por ejemplo, mejor come muchos vegetales y si vas a comer fruta, come frutas de bajo índice glicémico, como el limón, fresas, frutillas, arándanos, kiwi, ese tipo de frutas. No comas chucherías o cosas que contengan grasa, mantequilla, queso. Eso es falso. De hecho, puedes comer queso y mantequilla. Eso no te va a elevar la insulina. Obviamente no quieres comer un exceso porque si no vas a tener un exceso de calorías y eso no te va a dejar bajar. Las personas con el afán de perder peso están haciendo déficits calóricos muy prolongados y están dañando su metabolismo. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que me escriben y me dicen, hago ayuno intermitente y ya no pierdo ni una libra ni un centímetro de nada. Esto que se debe a que están utilizando la herramienta de manera incorrecta. Cuando tú utilizas ayuno intermitente, el ayuno intermitente tiene muchos beneficios en la mejora de tu perfil hormonal. Pero tú no puedes hacer un ayuno intermitente de 24, 48 horas y cuando vuelves a abrir el ayuno intermitente, te comes 200 calorías. Es lo que está pasando con la mayoría de las personas que están haciendo ayuno intermitente. Hacen un ayuno intermitente de 16, 18 horas y comen 200 calorías. Entonces las mujeres empiezan a perder la regla. Los hombres se sienten débiles, no tienen ganas de energía, le baja la testosterona y no hay quema de grasa. Entonces no utilices la herramienta mal. No sé si 200 calorías, pero lo que dice es 100% real. El ayuno intermitente es solamente una herramienta y que las personas cuando las utilizan mal o se estancan o no ven resultados o terminan teniendo el efecto contrario. Que en lugar de mejorar los aspectos de salud, van a empeorar ciertos aspectos de salud. Porque si no estás nutriendo el cuerpo como se debe después del ayuno, que es probablemente uno de los errores más comunes en el ayuno intermitente, no solamente no vas a ver resultados, sino que vas a, como dice él, dañar el metabolismo. Ese es un excelente consejo y hay muchos más errores del ayuno intermitente que no dejan bajar de peso a las personas. Rutina para bajar de peso, lavarte los dientes nueve veces aquí. Lavarte los dientes nueve veces al día, créeme, sí sirve. Ok, nunca había escuchado eso. Desayuna fruta, avena o huevos de preferencia. Sí, los huevos de preferencia, sí. Después de comer, espera 20 minutos y luego haces ejercicio, sí. Duerme la mayor cantidad de horas posibles, eso sí es verdad. El sueño es clave para ayudarte a bajar de peso. Bueno, yo creo que con eso ya estamos con los videos de TikTok. Definitivamente han habido ciertas recomendaciones que son muy buenas, como por ejemplo lo del ayuno intermitente. Pero también han habido recomendaciones que son pésimas y puras tonterías. Entonces, lo mejor siempre va a ser ver qué es lo mejor para ti para obtener un resultado en particular. Determina cuál es tu objetivo, entiende cuál es tu metabolismo para con base a eso saber qué comer. Mira cuáles son tus características físicas, peso, edad, género. Y también cuál es la experiencia que tú tienes con dietas previas y con el ejercicio. Y una vez que tienes ese conocimiento, puedes determinar cuál es el tipo de plan adecuado para ti. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestras asesorías. Y si te gustaría aprender cómo hacerlo tú también, he preparado para ti una lista de reproducción con información totalmente gratis de lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes y clientes. Así es que puedes verla haciendo clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.